qué es lo que es mi gente esto es lo que viene ahora mi gente vamos a jm500 y la vuelta, mangué este moflecito ahí yo tengo el mofle mío pero mangué ese feíto ahí porque me gusta como cae si tiene un trabajo porque hay que deparadito estas dos gomitas que son baratas la mangué como en 1150 cada una y es un precio barato para que me dure un par de días, se gastan di que fila pero no le paren a eso el dietico mío hay que mangué, te mangué unos cojones nuevos también y en par de días damos el mando, amando el proyecto no bulto el maestro Kevin aquí, el sencillo cualquier duda, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud a nivel de mecánica pueden preguntarle a jm500 y jm500 me pregunta a mí normal, es el maestro, ustedes saben, el loco también está armando su su perlita ahí, él arma una rojita a ver más esa, ahora ese proyecto nuevo no bulto, viene en vaina dura este cajoncito, mi gente, también lo voy a montar mi paso, ahora este cajoncito nuevo que compré de importadora ya tú sabes otra cosa que me acordé, que le iba a guardar a ver pero me acordé de si, de si algo, esto como sabes si son, si son coreanos o son japonés mira, aquí dice tres, tres cajotas ahí esos son japoneses, los coreanos vienen fino ahí, ahí vienen fino y no tienen nada ahí así fino y hacia afuera yo tengo uno ahora mismo, tengo uno coreano la diferencia entre esos dos cajones esos cajones, no traen roberi si ustedes se dan cuenta, este trae una caje bola y allá adentro, allá adentro traen un roberi eso no traen roberi y eso la diferencia es y en los coreanos y eso los coreanos traen roberi y son buenos porque el roberi hace que tú pasas las ruedas más suaves pero el material es más malo se corren rápido pile vaina que siempre pasa vaina de correr y esto andamos en eso los bárragos se rompen también o sea, se corren allá también pero traen esa ventaja que trae ese roberi ahí esto la única ventaja es que no traen roberi pero a ese se le pone el roberi a ese se le pone el roberi en el torno pero estos cajones son buenos esos cajones son difíciles de correr ahí ya ustedes saben es el flow el flow